El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía, a Juan lo mandé decapitar yo, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fama de Jesús se extiende y llega a oídos de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, el asesino de Juan el Bautista. Este Herodes era hijo de Herodes el Grande, el de los inocentes de Belén. Su actitud parece muy superficial, de mera curiosidad. Está perplejo porque ha oído que algunos consideran que Jesús es Juan resucitado, al que él había mandado decapitar. Este Herodes es el que más tarde, dice Lucas, que amenaza con deshacerse de Jesús y recibe de éste una dura respuesta. En la pasión, Jesús que había contestado a Pilato no quiso, por el contrario, decir ni una palabra en presencia de Herodes, que seguía deseando verle por las cosas que oía de él y esperaba presenciar alguna señal o milagro. Ante Jesús, siempre ha habido reacciones diversas, más o menos superficiales. Entonces, unos creían que era Elías, que ya había anunciado, que volvería, que venía a anunciar mejor al Salvador, al Mesías. Otros que había resucitado Juan o alguno de los antiguos profetas. Por parte de Herodes, el interés se debe a su deseo por presenciar algo espectacular. Otros reaccionaron totalmente en contra, con decidida voluntad de eliminarlo. En el mundo de hoy, por parte de algunos, también hay curiosidad y poco más. Si lo vieran por la calle, le pedirían un autógrafo, pero no se interesarían por su mensaje. Otros buscan lo maravilloso, lo milagrero, cosa que no gustaba nada a Jesús. Ya lo había dicho él. Esta generación malvada pide señales. Para otros, Jesús no existe. Otros le consideran un superestar, un gran hombre, un hombre admirable por su sabiduría. Otros se oponen radicalmente a su mensaje, como pasó entonces, y ha seguido sucediendo durante dos mil años. Solo los que se acercan a él, con fe sencilla, de corazón, logran entender poco a poco su identidad como enviado de Dios y su misión salvadora. Nosotros debemos ser esos. Pero ayudamos también a otros a enterarse de toda la riqueza de Jesús. Son muchas las personas, jóvenes y mayores, que también en nuestra generación desean ver a Jesús, aunque a veces no se dan cuenta a quién están buscando de verdad. Nosotros deberíamos dar testimonio, con nuestra vida y nuestra palabra oportuna, de que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Qué bueno que podamos acoger en este día, jueves 22 de septiembre, este evangelio que interpela nuestro corazón. Un feliz día para todos.